Con la mano arriba, raparaba, con la mano arriba, raparaba Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores That you don't really feel nothing, yeah Entonces baila conmigo, que te mezcla rompa el hielo y rompa el brío Follow the bass Es frío, no hay que llorar, la vida es una, es un carnaval Mi monito, mi cheto, mi cheto, mi cheto yodmán La, 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 la Nasi es el sentir de mi rai So do it, do it, hasta las do it, do it We're gonna party, oh Se fue, se fue, I would never leave No sé por qué, se fue, mira, mira, mira Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Te lo digo mi hermana, el mundo en sus manos levanta Un famous Baila, 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 vamos a bailar en la misma fiesta Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien All night, don't wanna wake up thinking that you're by my side Somos los originales super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color No soy, 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 no soy ¡Gracias!